Con su venia diputada presidenta, buenas tardes diputados y diputadas. Esta tarde no vengo aquí a decir un discurso, esta tarde vengo a hablarles a ustedes del cáncer de mama, de su concientización y de la prevención que debemos tener sobre el cáncer de mama. El cáncer y yo tenemos una relación muy especial, hace 15 años mi hermana de 40 años falleció de un cáncer, entonces el cáncer y yo tenemos una relación que dura toda la vida. El cáncer de mama es la primera causa de muerte de las mujeres mexicanas y solo un pasito atrás está el cáncer cervicouterino. Esto nos llama la atención y nos dice que el cáncer de mama es una enfermedad de salud pública, pero cuando la mujer se enferma, el núcleo de la familia sufre un desequilibrio. La mujer es el motor de la sociedad y también el motor de las familias. Estoy convencida que cuando se realiza un diagnóstico precoz, más mujeres, muchas mujeres pueden salvar la vida. También por eso estoy convencida que es una labor no solamente del gobierno, no solamente del sector médico, sino de la sociedad en su conjunto. No basta vestirnos de rosa, no basta iluminar edificios públicos de rosa, eso es algo simbólico muy bonito, pero que eso no evita la muerte de las mujeres que padecen cáncer de mama. La mujer cuando padece cáncer de mama sufre en el estado anímico y emocional. Es difícil aceptar que se te cae el pelo, es difícil que te quiten una parte de tu cuerpo, es difícil sentirte incompleta, se pierde la autoestima, se pierden las ganas de vivir. Las mujeres que luchan contra un cáncer de mama ven disminuida su autoestima. Las mujeres que luchan contra el cáncer de mama se sienten feas, inseguras. Por eso estoy por la reconstrucción mamaria, por eso estoy por un diagnóstico precoz. Estoy convencida que si todos los hospitales generales del estado y del país cuentan con tomógrafos, las mujeres pueden salvar su vida. El cáncer de mama es tan agresivo que muchas mujeres se van tan rápido, sin terminar sus ciclos de quimioterapias. Mujeres que dejan niños jóvenes. Porque saben ustedes, compañeros diputados, en los últimos tiempos el cáncer de mama ataca a mujeres de 30 y 35 años arrebatándoles la vida. Por eso ya aprovecho hoy esta tribuna para decirles a ustedes que en los próximos días cuando se va a discutir el presupuesto de egresos, nos olvidemos de mezquindades, nos olvidemos de protagonismos y nos unamos todos para luchar contra el cáncer de mama. Que los discursos aquí se dicen, no se queden solo en las buenas intenciones, sino que se lleven al papel, que se lleven al presupuesto y que se lleven al dinero. Las mujeres tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a tener una vida plena, tenemos derecho a gozar. Hoy les pido a ustedes que en los próximos días, si puedo sonar repetitiva, que discutiremos el presupuesto de la salud. No se nos olvide que muchas mujeres han muerto por cáncer de mama. Porque estoy convencida que muchos en su familia tienen conocidos, si no es que su mamá, sus hermanas, sus esposas, sus hijas, sus conocidas han sufrido el cáncer de mama. Hablar pues de cáncer de mama es tocarnos el corazón, pero no solamente en el discurso, sin los números. Porque los números son fríos cuando nos hablan de las mujeres que se han muerto por cáncer de mama. Así también que los números en este presupuesto nos digan que sí es importante que las mujeres dejen de irse y dejar familias solas por un cáncer de mama. Muchas gracias por escucharme. Buenos días a todos. Gracias, diputada Marbella. Gracias, diputada Marbella.